Muy buenas noches, así empezamos un nuevo viaje de resto del mundo, el programa que hace viajar a todos los argentinos. Esta noche tenemos uno de los mejores programas del año, Haceme caso y míralo. Te voy a llevar a Austin, la capital del estado de Texas, en los Estados Unidos. Con el equipo hicimos de todo. Nos metimos a bailar música country en un lugar donde solo van los locales, pero para eso tuvimos que ir a comprar botas y sombrero, porque si no, no te dejan pasar. Y encima de todo tuve que salir a buscar pareja, no saben lo bien que me fue. Creo que bailé con la texana más linda del mundo, a puro chamuyo argentino, de pura cepa. Estando en Texas también fuimos a practicar tiro, que acá es legal, así que fuimos por todo, y adquirimos una ametralladora. Para ser más precisos, una AK-47. Texas es otro mundo. También probamos su famosa carne ahumada, que ni quiero contarles lo que nos salió. Nos rompieron el... bueno, ustedes se imaginan. Fue la única vez y última vez que comimos carne en todo el viaje. Más allá de eso, hoy tengo mil cosas para mostrarles. Como por ejemplo, un taller donde transforman bicicletas en animales mecánicos. Pero lo más importante del viaje fue que un argentino vio el programa de Resto del Mundo desde Austin, que salió al aire hace casi 8 años atrás, y decidió venir a vivir acá, por lo que vio en ese programa. Es increíble la magnitud del resto del mundo y lo lejos que llega. Arranquemos ya mismo desde Austin, Texas. Estamos en el centro de la ciudad de Austin, la capital del famoso estado de Texas. Se podría decir que Texas es el estado más estadounidense que tiene este país. Gente muy orgullosa por su país, un estado muy conservador, y la mayoría de sus habitantes son cristianos. Es el estado redneck por excelencia. Se le llama redneck porque los motoqueros de esta zona viven con el cuello todo rojo todo el año, por lo fuerte que los quema el sol. También es la tierra del fútbol americano, casa de los longhorns y de las comidas tradicionales bien gringas. A ver si adivinan en casa. Claro, la cerveza fría siempre tiene que estar. También está el famoso brisket, que acá le sale como a ninguna otra parte de todo Estados Unidos, o tal vez del mundo diría. Los texanos tienen su propia receta, que se pasan de generación en generación y no la comparten con nadie. El lema de este estado es Don't Mess With Texas, y hace referencia a este pueblo bien nacionalista y orgulloso, que significa no jodas con Texas, como diciendo si te metes con ellos, la vas a tener que bancar. La capital de Texas, Austin, donde estamos en este momento, por otro lado tiene su propio lema, que es Keep Austin Weird, que significa manteniendo a Austin bizarro, haciendo referencia que como la ciudad está llena de estudiantes, le da nueva vida al estado de Texas, aportándole creatividad e innovación a esta ciudad. Y diferenciándola de las otras ciudades del estado de Texas, como San Antonio y Houston, que son mucho más conservadoras. Austin se mantiene fiel a su estatus de ciudad vibrante y moderna. Acá todo tiene una melodía, un compás que le aleja de las típicas cosas que uno espera encontrar en la capital de uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Hablo de melodías y compases porque hay un dato que no es menor, Austin es la capital de la música en vivo de Estados Unidos. En esta ciudad, todos los bares y cantinas, por ley, tienen que tener bandas en vivo sonando continuamente. ¿Para qué? Para fomentar la música y darle un ingreso estable, económico, a todos los artistas. Vamos a hacer de todo. Let's go. Apenas llegas al aeropuerto te das cuenta que esta ciudad es diferente de todas las del mundo. ¿Por qué? Además de que el aeropuerto tiene un baño para perros, y que tuve que entrar a ver cómo era, por supuesto, acá pasa algo muy importante y cultural para Estados Unidos. Austin es la única ciudad que por ley debe tener artistas tocando música todo el tiempo, en todos los establecimientos donde haya gente, y el aeropuerto no es la excepción. Muy cerca del centro, más precisamente en el Capitolio de Texas, nos está esperando una familia argentina que vino a vivir a Austin gracias a un programa de Resto del Mundo que hicimos en el 2016. Qué mágico es este programa, ¿no? Y qué complicada está la economía en Argentina. Nada más lindo que encontrarme con argentinos. Hola Sol, hola Emma, y estos dos niños, ¿cómo se llaman? Oliver. Oliver. Brianna. Y Brianna, hermosa familia. Qué lindo, gracias por el tiempo. Me encanta siempre pasear por el mundo como hacemos con el resto del mundo y encontrar argentinos. Y qué mejor que acá, Capitolio de Fondo. Espectacular. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. ¿Hace cuánto viven acá? Estamos hace dos años ya, llegamos en mayo del 2021. ¿Felices? Sí, muy contentos. Quiero hacer una pausa ahí, porque uno a veces no se da cuenta el alcance que tiene el programa Resto del Mundo. Yo hace dos años que lo hago nada más. Pero quiero que le cuentes vos a la gente cómo decidiste con tu familia elegir Austin, Texas para vivir. Dale. Nosotros estábamos mirando, veíamos Resto del Mundo cuando estaba Iván. Que le mandamos un beso enorme. Un beso grande para Iván. Lo queremos mucho, somos muy amigos. Genial. Y nada, estábamos viendo. Y yo venía diciéndole a Sol todo el tiempo, che, vamos a Estados Unidos. No le cerraba mucho la idea. Ustedes ya habían pasado por acá. De vacaciones creo nada más. Sí, vacaciones a Miami. Habíamos ido a Miami. Bien. Entonces me decía, no, no. Hasta que un día viendo Resto del Mundo con Iván, pum, aparece lo que es Austin. Y me dijo, mira, si algún día vamos a Estados Unidos, es el lugar donde quiero ir. ¿Vos le dijiste? ¿Pero qué pasó? ¿Te gustó el programa? ¿Te gustó cómo lo transmitió Iván? ¿Te gusta? O sea, ¿se dan cuenta que no solo sirve como para pasar los domingos en familia y ver lo que pasa en el mundo? Sino que también hay gente que elige lugares a través de este programa. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste que pasaba acá? ¿Por qué? ¿Te gustó el programa? Me gustó todo, no sé, lo que mostraba. Claro. Que era un lugar para gente joven. Que había mucha alegría. Que la música, el paisaje que tiene Austin, a mí me encanta. Bueno, y ahora que están acá, ¿cuánto de eso que vieron en la tele es verdad? Depende mucho de las edades. Bien. Si estás entre los 20, tenés mucho para hacer. Lo más que todo acá en el centro. Universidades, lugares para salir, comer. De todo, es hermoso. Música, joda. Para lo que es familiar. Deporte, mucho deporte. Sí, hay de todo. ¿Todo eso cómo se aplica a una familia? Bueno, la realidad es que nosotros en ese aspecto no es como en Argentina. Sí. O sea, la vida en Argentina es mucho más tranquila, más relajada en el aspecto de que no hay un horario. Acá está muy marcado. Muy marcado. Sin todo esto sueño. No se trabaja, hay que trabajarse. Después, viste, como que se descansa los fines de semana. Es solo el momento de descanso, no de recreación. Es el momento de descanso. Es la Argentina un martes, metés un asadito con amigos, ¿o no? No, se extraña. ¿Una parrillita? Martes. ¿Es un jueves? Un jueves. Yo extraño. Ahora me vas a contar un poquito. ¿Les parece si recorremos un poco? Dale, vamos. Vamos. Ahora con la familia vamos a ir al ícono de la ciudad, el famoso puente de los murciélagos, donde hay miles y miles. Y se escuchan claramente cuando pasás por abajo. Al lado del río Colorado, debajo del puente de los murciélagos, estamos y seguimos con esta familia hermosa. Ya soy muy amigo de los dos, quiero decirles. Me caen los dos muy bien. Vos vas a ser actriz y vos vas a ser, no sé, un gran jugador de los longhorns, ¿o no? Puede ser. Acá abajo le dicen el puente de los murciélagos, ¿por qué? Por el sonido, ¿no? Están ahí todos ahí. Están todos ahí. Mirá, hagamos un poquito de silencio. ¿Se los puede escuchar? Ya es de día, deben estar en sus cuadritas, ¿no? Como en las cendijas, todo, pero viven todos ahí. Están todos ahí. Bien. ¿Vienen por acá ustedes a hacer un poquito de familia, un poco de día de off? De vez en cuando. ¿Sí? Muy de vez en cuando. ¿Hay días de descanso? Sábado y domingo. Bien. ¿Y qué hacen un sábado y domingo acá? Salimos a comer algo en familia, nos juntamos con algunas familias argentinas, hacemos alguno que otro asado. Claro. Siempre nos vamos a estar cerca. ¿Trabajaban en qué? Contame. Yo trabajo en la parte de supply chain para una empresa que hace línea de automatización. Bien. ¿Y vos? Yo en casa. Niños. Mucho, ya es mucho trabajo eso. Sí, nos da emoción. Un montón. Uno trabaja afuera, otro trabaja adentro, me parece bien. Y pregunta, digo, en un momento me dijiste, me dijeron los dos que extrañan bastante Argentina. Es muy lindo también encontrar argentinos que nos dicen eso. Muchos están cómodos donde nos encontramos, en las partes, en todos los países del mundo que vamos, que visitamos con el programa, pero también encontrar gente que extraña a Argentina es muy lindo. ¿Qué les pasa? ¿Hay algo de necesidad de volver? Familiarmente creemos que nuestro lugar es ese. A veces las situaciones te empujan a salir a veces del lugar donde uno mayoritariamente es feliz, que es el país donde está la familia, la gente, los amigos. ¿De dónde son? Buenos Aires, capital. ¿Qué barrio? Villorquiza. Mirá, ¿qué no tenés acá? Porque veo que tenés un montón de cosas. Familia, un buen trabajo, un buen pasar. Estás creciendo en tu trabajo. Estamos tranquilos. ¿Pero qué te falta? Argentina. Sí. La vida social. Sí. Los familiares. Cuando alguien dice Argentina, ¿qué te falta? Argentina ya a mí me quiebra porque es nuestro lugar. Sí. No hay nada más lindo que nuestro país, es que ese es nuestro lugar. A mí me mata. Una gran abraciarte. Vení, una abraci. La verdad es que nos quedamos un poco sensibles con el equipo luego de estas palabras. Y estamos seguros que ustedes del otro lado de la pantalla también. Espero que puedan volver pronto. Toda la Argentina nos está esperando con los brazos abiertos. Ojalá el país mejore pronto, ¿no? Empezó la preventa de Black Friday en Despegar. Anticipá la compra de tu viaje completo al destino que elijas y págalo de la forma que prefieras solo en Despegar. Además, aprovechaste seis cuotas sin interés para viajar por Argentina y pedí tu tarjeta Despegar a ICBC y sumas puntos. Preventa Black Friday Despegar. Vivir viajando. Despegar en Resto del Mundo. Continuamos en Austin para ir a probar su famoso brisket, que es su tradición culinaria más grande. Y fuimos al mejor lugar de todos. Y donde casi nos tenemos que volver por la cuenta que tuvimos que pagar. No parecía tan caro desde afuera, les juro. Pero bueno, es el lugar donde mejor lo hacen y pagamos el precio. Nada más tejano que venir un sábado, prepartido de los Longhorns, a comer a Terry's Black Barbecue. Estamos hablando de un montón de gente, un montón de gente. Turistas también, poquitos digamos. Muy poquitos. Es algo muy, muy, muy yankee. Muy de Estados Unidos. Aman venir acá. Les encanta la NFL. Aman los Longhorns, es su equipo. Nos va a buscar uno bueno. Nos dijo, dejame voy a buscar uno mejor. Porque esa es la parte de, como el fondo que quedaba ahí. Nos trae uno especial para nosotros. El beef riff está hecho 12 horas. Estamos hablando de algo que está realmente preparado hace un tiempo largo. Lo está abriendo. Mirá, no te lo pierdas porque esto no sucede todo el tiempo. Guau, qué increíble. Acaba de pedirme y me dice, ¿qué querés, una menos grasa o con más grasa? ¿Qué preferís vos? Le dije. Una con más grasa, claro. Viene la Fari. Mirá esto. Cuatro, cinco. Cinco. Qué belleza. Mirá eso. Es un poema. Te pedí una comida, no un banquete. Pobre los Valenzuela que arparon todo esto. Perdonen chicos, estamos haciendo un programa de viajes. Bueno, no sé cómo explicarles el momento que me está pasando. Primera vez en Austin, no había venido nunca. Me pedí lo más local, un día prejuego, prelonghorns. Y nos pedimos un beef rib y un brisket. Acompañado de dos colslo. Con una cervecita, dos aguitas, una coca, 142 dólares. ¿Es barato? No, ni un poco, ni para los que viven acá. Pero uno viene por la experiencia, es una festividad. Nada más tejano podés encontrar hoy un sábado prepartido con este hueso que se sale de la piel. Mirá lo que es esto. Nos subimos a un Uber. El tipo del Uber nos dice, van a comer muy bien ahí. Les pediría, si podría esperarlos, que los huesos me los den a mi perro. Los deja limpio, limpio, limpio. Mi perro Quique lo que haría con este hueso son 12 horas de amor y ocupación. No quiero exagerar. Van a pensar que miento. Pero puede que sea el mejor corte de carne que provee en todo este país. Nosotros somos dueños de la carne. Nosotros somos los mejores del mundo. Argentina es increíble. Pero cómo está sazonado esto, las sobras que tiene en el ahumador. Es impresionante cómo te queda en el paladar el gusto ahumado y la salsita toda como crocante, con mucha sal. Mucha sal por afuera. Una explosión de sabor. Por algo les va como les va hace tantos años. Yo sé que acá debería hablar cosas del lugar y todo. Pero creo que lo mejor, el mejor contenido que puedo darles a ustedes del otro lado es que me vean comer. Esto es una locura. De acá no puedo irme sin saber cómo hacen esto. Vean lo que es. No había manera que yo me vaya sin conocer a Luis, uno de los responsables de esto. Por favor Luis, contame un poco lo que hacen acá, cómo lo hacen para que tenga ese sabor tan increíble. Bueno, la magia es el sabor de ese tipo de madera que le dicen post oak. Es el sabor para producir el humo, que esté bien suavecito, para que le dé sabor al brisket. Y también la estructura, ¿no? Porque vos pones ahí el fuego, lo haces con leña, con toda esta madera que me decís. Y esto como circula por todas las parrillas que tenés ahí. Sí, ajá. ¿Podemos ver la magia? Sí, claro que sí. Esto es increíble, esto no pasa todos los días. Yo estoy como en un parque de diversiones. ¿Cuántas horas, Luis? Y quiero la verdad, eso se deshace. ¿Cuántas horas lleva esa carne ahí? Tiene desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana, estamos hablando que son las 14.29. Ya casi van a ser 9 horas, ahorita así se mira el brisket. Eso es lo que me gusta, cuando estás sacando las burbujas del brisket para agarrar el color así negro. ¿Cuántas más o menos sacas por día de acá? Por día, el récord aquí en Terry Blacks casi son 500 brisket en un día. 500 brisket en un día, estamos hablando de un montón de carne. Imagínate, una vaca puede tener dos brisket nada más. Ok, háganla cuenta en casa cuántas vacas. Hermano, gracias por venir. Qué maravillosa nota. Gracias por venir a Austin, Texas. Es como un parque de diversiones para mí. Gracias. ¿Querés saber cuál es la mejor forma de llegar a Austin, Texas? Tenés que hacer como nosotros, tomando un vuelo desde Seiza por Copa Airlines hasta Panamá. Y luego, otro vuelo directo hacia Austin. Súper fácil. Además, Copa Airlines tiene cientos de conexiones con todo el mundo y es la línea aérea más puntual del mundo. Copa Airlines, conectando más de 70 destinos de América. Continuamos ahora con una tradición bien tejana. Sí, vamos a ir a elegir botas para bailar música country esta misma noche. Estamos en South Congress, un barrio muy, 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 muy lindo para pasear. Muy, muy cheto acá de todo Austin. Y nos dijeron que en Allen Boots se encuentran las mejores botas de toda la zona. Y hoy hay que aprender a bailar como se baila acá. Así que quiero ir vestido a la ocasión. Más de 10.000 pares de botas de todos los precios. Y algo más me parece que voy a tener que comprar para estar un poquito más al estilo tejano. Permiso. Me vuelvo loco. No sé tampoco en qué conversación meterla en Buenos Aires cuando me las compre. Porque unas me iba a comprar. Pero por ejemplo, mira esto. Te pones unos lindos jeans. No, una tarde, un sunset. En Perú Beach. Ponele ahí San Isidro. Mira lo que son. ¿Cuánto dicen que cuestan? Caras, eh. 839 dólares. Encontramos unas botas. Que me probé una. Y la veo hermosa. Pero lo más lindo es el precio. Porque tenés una gama de precios tremendos. Estamos hablando de... Desde 120 dólares, que es lo que cuesta. Lo más barato. Hasta 1.500, 2.000 dólares. Estamos hablando de cuero de verdad. Trabajo. Una textura impresionante. Pero encontramos unas 120 dólares. Es casi un regalo acá. Cuesta un poquito al entrar. Que no llega a ser mi talle del todo. Pero a veces el que quiere un buen look y no tiene plata, tiene que ahorrar. Así que... Ya de madre. Vení. Quédate ahí. Ayúdame. ¿Por qué? Ya está. No, hermoso. Para un ratito, eh. Porque aprietan. Pero mirá cómo está, eh. ¿Cómo las ves? ¿Aprietan? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Qué belleza? No, me la llevo, olvídate. ¿Hay plata para esto? ¿La productora pone plata? Había de todo para elegir. La mayoría de las botas eran carísimas. Pero nosotros, como somos argentinos, encontramos unas más baratitas. Que estaban escondidas entre la cantidad de botas que hay acá. Pero también con mi productor Juan, tuvimos que pedir permiso a los hermanos Valenzuela para que nos autoricen el gasto. Esto es un mensaje directamente para Hernán y Pablo, los productores generales, los creadores de este programa mágico. Es que necesito 120 dólares, porque estas no las voy a poder dejar acá. Son muy lindas. Me aprietan un poquito, pero es lo más barato que encontramos. Me aprietan un mensaje. Me aprietan un mensaje. Te último decirle que me lo descuenten del mes. A ver Hernán, escuchame. Fede, si quiere comprar unas botas de 120 dólares, son las más baratas que hay. ¿Qué hago? Son muy lindas y vamos a hacer notas con eso. Va a estar bien para el programa. El llamado por Hernán no funcionó del todo. Hernán me dice, me alcanza para una bota. ¿Y qué hago con una sola bota? Entonces, ¿tivo que poner la mitad? Está bien. Me pareció un trato razonable. Las compré. Ya estoy casi vestido. ¿Y qué falta? Falta un gorro. Este corre por cuenta mía, porque lo probé y fue un perfect match. Mirá esto. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Allen Boots queda en el barrio de South Congress, que se lo da esta avenida que la cruza por el medio y que es el barrio más trendy y cool de todo Austin. Acá pasa de todo. Hay mucha gente joven que viene a pasear y a hacer compras y también a disfrutar de todos los barcitos que hay donde siempre hay alguien tocando buena música. De hecho, este es el barrio favorito de Bob Dylan, el icónico rockstar estadounidense que vivió muchísimo tiempo en esta ciudad. Como les dije, Texas es pura identidad norteamericana. Y acá tener armas es legal. Eso genera a mi juicio problemas gravísimos en este país. Pero bueno, volvamos al tema. Y a nosotros se nos dio por probar una ametralladora AK-47. Un fusil de asalto soviético. Tranqui, yo sé que estamos un poco locos. Pero eso en un ratito. Ahora te vamos a llevar a otro lugar que es increíble. Si no querés perderte de ningún lugar soñado como este y viajar con nosotros, búscanos como arrobaRestoDelMundo13. Estamos ahora mismo conectados en Instagram en arrobaRestoDelMundo13. Y si querés ver nuestros programas, los podés encontrar en el canal de YouTube del 13. RestoDelMundo es un programa que se caracteriza por meternos en las entrañas de los lugares donde viajamos. Y Austin no es la excepción. Así que ya vestido para la ocasión, me voy a meter a bailar música country en el lugar más local de todos. Vamos a ver cómo me va. Con el look más tejano que encontré en estas pocas horas en la ciudad, estamos listos para qué? Para bailar en el Broken Spoke. Un bar súper local donde no viene mucho el turismo y acá se baila country. Nos van a enseñar y tal vez nos tomemos unas cervezas. No puedo estar más feliz. Permiso. Están equilibrando las parejas porque todos venimos con parejas y entonces esta señora está organizando. Gran líder, hermosa. Para ponerlo en palabras, esto es muy clásico. Vives como armar líneas como el meñá y todo. ¿Vieron el hype? Hace tiempo se bailaba así como un lado para el otro. Armarlo. Soy fuego. Y salieron los anillos allá al lado de ellos. Una pierna de ellas soy yo todo entero. Están enseñándoles. Ahora van todos para atrás. Bien, mirá, mirálas, mirálas irse. Más que me traje, ¿sabes cómo me pongo? Lo linda que son todas las mujeres acá. Energía, ¿no? De la noche. Después de aprender los pasos básicos de este baile tan divertido, me tocó salir a buscar pareja. Reboté un par de veces. Pero mi amigo Pepi, el camarógrafo, se dio cuenta que la más linda todavía no tenía pareja. Y ahí fui, con la frente en alto, a ver si me daba por lo menos un poco de bola. ¿Y saben qué? Me dijo que sí. Míralo al rusito de Saavedra, ¿eh? Ay, por favor, qué linda mujer. Dios mío. Después de bailar, fui a hablar con la dueña del lugar para que cuente todo acerca de este lugar. Entonces, estoy aquí con Lynn. Creo que eres el mejor host que he visto. Gracias. ¿Qué es esa energía, esa vibra, esa atmósfera única que tienes aquí? Lo he obtenido de mi padre. ¡Guau! ¿Era la persona que te llevó el camino? Él era la persona que era el hombre de la televisión. Sí. Mi madre, dice, yo soy el hombre de la televisión y ella trabaja en la familia. ¿Y desde qué año? Él lo construyó en 1964. ¡Guau! Y yo estaba aquí. Yo solo tenía dos años y medio, pero yo estaba aquí. ¡Guau! ¿Estás nacido en Texas? Nacido en el Rubble's Boat. ¿Puedes decirme un poco sobre quién estaba aquí? ¡Claro! Como Terry Hatcher. ¡Guau! ¿Sabes? Lois Lane. ¡Sí! Quentin Tarantino aquí. ¡Feed you on the other side! And what about country music? I mean, you have that energy. You teach people with that flow, that unique flow. What about that? What do you feel when you hear country music? Dance builds endorphins. Dance is the only exercise that you'll never worry about how much you're doing. Beautiful. Beautiful. Swimming you do, everything else you do, but not dance. And it's sexy too. I mean... Yeah, I make them dance close. I mean, so many people don't ever touch each other anymore, you know, when they're married. It's so, so bad. It's so important. So I make them. And then you realize, see, touch is a God gift. It fixes problems without understanding. Yeah. Why? So I make them dance close and then if they've had a bad month or something together, they're fixed like that. Thank you for your time. I'm so mind gold with this place. It's beautiful energy. I'm having a couple of beers and dancing all night. Absolutely. There's a lot of women in there. I love you, Lynn. You were always on my mind. You were always on my mind. En resto del mundo vivimos nuestros electros porque con Liliana probamos nuevas recetas, descubrimos nuevos sabores y creamos momentos únicos. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers, líneas de desayuno, cocción y mucho más. Prepará, disfrutá, compartí. Liliana, viví tus electros. Liliana, en resto del mundo. Viví tus mañanas con energía. Viví creando momentos únicos. Liliana, viví tus electros. Ahora te voy a enseñar un buen plato de la ciudad de Austin. En la multiprocesadora colocar la harina, la sal, el azúcar y la manteca fría. Procesar hasta formar un arenado. Agregar el huevo y si hace falta un poco de agua fría. Integrar hasta formar la masa. Con un palo de amasar estirar la masa y forrar un molde de tarta. Reservar en heladera. Mezclar la miel junto con la crema de leche, la manteca derretida y los huevos. Colocar las nueces sobre la tarta y volcamos la mezcla de miel. Cocinar en el horno a 160 grados por 45 minutos. Acompañar con crema batida y a disfrutar. Nuevo día en esta increíble ciudad de Austin, la capital de estado de Texas y ahora sí, vamos a ir a un shopping. Pero no un shopping normal, sino uno de armas de fuego. Sí, así como lo escuchás. Esta gente está del moño. Pistola, pistolita, metalladora, carabinas, escopetas largas, escopeta corta, bazookas, revólveres, granadas. El calibre que se te ocurra para dispararle algo acá lo vas a encontrar. No podemos pasar por Austin sin venir a probar cómo se tira. Claramente, como el americano, como el canto, como el tejano. Tiene esta libertad con las armas, ¿no? La tenencia acá es real. Hoy vamos a tirar una AK-47, la típica arma del counter-strike, ponerle para ponerlo a todos en autos. Estaban los counter y los terroristas, bueno, la terrorista que tiene como madera en la cola. Estoy realmente emocionado por este momento, nunca lo hice, fui un poco nervioso. Muchos videojuegos en mi vida, pero nunca tuve una AK-47 en la mano y creo que llevé el momento. Me cuesta que patea un poco, que yo lo explicaba porque no quiero golpearme el hombro, no va a pasar nada. Me dice que los primeros van a girarme un poco para arriba y después lo voy a empezar a regular. así que vamos. ¿Cómo estás vos? Un poco nervioso, un poco nervioso, mirá lo que se cierra. ¡Wow! ¿Qué onda? No, 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 no. Es lo más loco que hice en mi vida. ¡Wow! Tengo que cerrar la silestuco porque me pongo muy nervioso. Dale. ¿Dónde estoy? No, 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 no. Realmente creo que es lo más intenso que hice en mi vida. Mirá que este viaje hicimos cosas así. Pero tú, mirá. No, no, no. Nunca sentí la presión tan grande, no te lastima, no te pasa nada, pero no puedo evitar cerrar los ojos cuando voy a disparar. Cosa que claramente no hay que hacer. Hay que abrirlo. Pero es una sensación de tanto poder en la mano que no en mi vida. ¿Me estás diciendo que hago un buen trabajo? ¿Verdad? Estoy muy nervioso, hombre. No saben la sensación que es disparar el bicho este. Es realmente una cantidad de fuerza inexplicable. El sonido que genera, el empuje de la explosión, cómo se te mueve el cuerpo, es realmente muy fuerte. ¿Se acuerdan que les había dicho que el lema de Austin es Keep Austin Weird? Que en español sería mantengan a Austin raro. Bueno, ahora te voy a mostrar un ejemplo de lo que es esto. Vamos a ir a un taller donde transforman bicicletas en animales mecánicos. Miren lo que es. Como les decía recién, en Austin no es todo armas, no es todo cowboys y country music. Acá hay algo también de arte plástica y también mucho amor por los animales. Así que en este lugar creo que todo eso convive. Ahora nos van a contar en profundidad de qué va todo este hermoso taller. Juan, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, hermano? Genial. Esto nació... La ciudad de Austin tuvo un desfile en el año 2005 que se llamaba el First Night Parade. Era como el año nuevo, una celebración del año nuevo. Bien. Recibieron propuestas para distintos... Carruajes. Sí, eso. Entonces nosotros llegamos con esta propuesta de hacer... Bello. De hacer estos bici animales, los llamamos. Es una belleza. Y digo, el concepto nace también de buscar basura, cosas que la gente descarta para poder hacerlo y tener una nueva vida. Sí. Es un poco el concepto. Sí, por ejemplo, los ojos de la mariposa están hechos de semáforos. Es maravilloso. La piel de la vaca por debajo está hecha con malla de mosquitos. Maravilloso. Como esa tela para que no pasen los mosquitos. Sí. Increíble. Y estos están hace casi 20 años. Sí, casi 20 años. Wow. Y, por ejemplo, ¿cuánto tarda en hacer el murciélago que me parece uno de los mejores, de los más lindos? Aparte, hay como un amor por el murciélago, por el puente, ¿verdad? Sí, tal vez unos dos, tres meses, algo así. Ah, bien, mucho trabajo. Sí, pero... Son muchos los que trabajan aquí, ¿verdad? Sí, somos muchos. Sí. Pero como uno un poco más complejo como la vaca, tomó casi un año. Wow. En nuestra página hay un calendario. ¿Cómo es? Digámoslo acá abajo. A ver. Es bike zoo, creo que es austinbikezoo.org. Ahí va, austinbikezoo.org. Podríamos ponerle un valor si yo quiero, por ejemplo, llevarme el murciélago para Argentina y andar ahí por el parque, por ahí, esa parque sabera. Pues realmente no están a la venta, ¿no? Porque los animales nos gusta tenerlos y están como parte de nuestro católogo, ¿no? Entonces... Es como tu museo. Es como nuestro museo y son... y pues siguen generando, entonces no sería muy astuto venderlos. Es muy lindo tenerlos. Sí, es muy lindo tenerlos, pero también siguen generando ingresos porque casi en cada evento hacen dinero, entonces es más astuto guardarlos que venderlos. ¿No te pasa cuando estás de viaje que querés que dure mucho más? Con tu colchón te pasa lo mismo. Por eso, los colchones Suave Star vienen con espuma de alta densidad, telas de gran calidad y resortes de última generación para que lo disfrutes por mucho más tiempo. Con Suave Star, tu colchón y tus sueños duran mucho más. Disfrutar más es sencillo. Suave Star en resto del mundo. ¿Sabes por qué los colchones Suave Star tienen resortes de última generación? Porque así duran mucho más, como tus sueños. Con tu Suave Star, disfrutar más es sencillo. Suave Star, colchones y somiers. Llegamos a Austin y qué mejor que el hotel tenga dos bicis para poder alquilar, rentar, incluido en el paquete claramente que nos ofrecen y poder recorrer un poquito por acá una mañana de sábado impecable. Los patitos, la gente paseando y haciendo un poquito de ejercicio. muy linda esta ciudad. Les tengo que decir que este año me hice amante de las bicicletas y es por eso que con el equipo del resto del mundo, cuando podemos, hacemos uso de este increíble medio de transporte para movernos porque así conocemos mejor la ciudad y nos permite conectar muchísimo más con el destino que visitamos. Así, disfrutar es sencillo. La ciudad de Austin tiene una movida cultural y artística muy elevada y por eso quiero mostrarles a modo de referencia un museo distinto que combina la creatividad, lo nuevo y lo clásico y también la perspectiva visual. Bienvenidos a Wonder Spaces. Este lugar cuenta con 17 instalaciones de arte colaborativas que son increíbles. Todas hacen formar parte de una experiencia, ya sea de movimiento, colores, sonidos y sensaciones. Por ejemplo, les cuento lo que más me gustó del lugar. Había una orquesta hecha de máquinas de coser y después había un mural donde la gente le dejaba un mensaje de amor a alguien a quien no se lo había dicho nunca y se podían leer. Una recomendación que quiero dejar. La verdad es que si amas a alguien está buenísimo que se lo digas. No te lo guardes nunca. Es desgarradora la posibilidad de que la otra persona jamás lo sepa. Soy sensible por momentos también. ¿Qué pensaban? ¿Que yo no era así? Sigamos. Ahora nos tenemos que ir un breve corte pero quédate ahí que dentro de unos minutos volvemos con más Austin la capital del estado de Texas en Estados Unidos. Quédate ahí mismo que ya venimos con el último bloque de Resto del Mundo. Don't let it all hang out Won't make some noise Really raise my voice Yeah, I wanna Scream and shout No inhibitions Make no conditions Get a little Out of line I ain't gonna Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de Resto del Mundo desde Austin la capital del estado de Texas en Estados Unidos. Ahora quiero mostrarles el lugar donde elegimos hospedarnos en un barrio nuevo de Austin que está buenísimo super eco-friendly y joven que viene creciendo año a año So we're here at the Origin Hotel How are you, Will? Doing good How are you? Thank you for your time Of course Beautiful place Yeah So first question Since when is this hotel open? So this hotel opened last July July 2022 So everything's been kind of building up within last year building up our marketing strategies building up our clientele But, you know we've definitely claimed more people wanting to come here for a vacation or for a weekend vacation we get a lot of Texans It's been kind of been building up for the last 20 years I would say we're still in the developing stages Yeah So we'd still probably have a good five to ten years until this place really becomes like a top spot in the city One important thing you have here is like two bikes that you can use whatever you want Yeah That's great because you have a park here it's so near it's beautiful Yeah So we have actually a total of four bikes So we have two right there So we have a total of four bikes that the guests can use for free All they have to do is sign a little safety waiver of course But yeah they could take it across the city if they wanted to You know We have some people take and go get coffee a couple miles down Some people take it across the park like you said First thing I did was like grab a bike and take a quick run with the park Yeah It was beautiful to do that Yeah How'd you like the park? It's beautiful So beautiful Many people like making like exercise It's really great Yeah Super cute What about the rooms you have here? Yeah So we have about 120 rooms Yeah We have So like I said it's more of a boutique hotel Yeah Aiming towards people wanting to spend a weekend in Austin We have about four suites Two of them have a balcony overlooking the whole city Nice And yeah So I would say ranging from the seasons as well as the day of the week it goes from about $150 to about $300 depending on what time of the year that you're booking Even if it tastes all black Es un hotel bastante acorde a tu presupuesto Si querés venir unos días si querés venir el fin de semana acorde a lo que son las temporadas altas o bajas vos podés realmente hacerlo Es un lugar muy bien ubicado y súper súper buen staff un buen lugar para tener el mejor descanso para recordar todo Austin Claro What about amenities So amenities Like I said we're a boutique hotel so we don't have a pool but however we do have free bikes for rental that you can ride around the neighborhood we also have our gym of course 24 hours we also have pelotons that we can give out to your room individually for only about $20 a night we have our full service Blue Lacy restaurant where you can get breakfast lunch and dinner Will thank you very much yeah let's go thank you thank you un cuarto muy lindo joven con diseños minimalistas un aire acondicionado que anda a la perfección para esta ciudad que hace mucho calor una cama increíble para descansar y todo lo que necesitas para estar cerca de la ciudad y poder recorrerla en su totalidad me encanta este tipo de hoteles donde no hay demasiado lujo o ostentar demasiado es realmente increíble poder pasarla bien en un hotel donde te da esa tranquilidad esa seguridad y sobre todo una cama que es divina y ahora mi sello Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy espero que les haya gustado este especial tanto como a nosotros queremos agradecer como siempre a todos los involucrados en el programa y a nuestros amigos de Rus seguros nos vemos el próximo domingo con otro especial increíble de resto del mundo los quiero que tengan una gran semana y sean muy muy felices chau 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 ¡Suscríbete al canal!